Los estudiantes, los alumnos, vamos a pedir por favor que los petardos tengan mucho cuidado. Vamos a recibir a la unidad educativa. Se trata de la unidad educativa Juan Misael Zanacho. Estudiantes, defendemos el cuidado de la cristiana de la ciudad. Se trata de la unidad educativa Juan Misael Zanacho. Es el paso de los estudiantes, la unidad educativa Juan Misael Zanacho. El gobierno, el norte y el negro. Este es el sector cívico. El compromiso de los estudiantes. El compromiso de los estudiantes. El compromiso de los estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias!